Era así una vez, en un cielo muy cercano, las personas eran catalogadas por su profesión y quedaban marcadas de por vida. Ahora, a posicionar. Hemos llegado. La era de los SEOs está terminando. Hemos contratado a 3.000 microworkers para que hagan webs automáticas. ¿Y todas estas webs, tú crees que posicionan? Sí. No hace falta mucha inteligencia para crearlas, ¿no? Desde el walking. ¿Y cómo repartís la autoridad? Eso es lo mejor. Se consigue gracias a un interlinking que mejora el Injuice de las webs. ¡A posicionar! ¡Se acabó la hora del Injuice! ¡Estamos en Grichis! No posicionamos y lo sabes. Vale, subirán, pero necesito que hagas algunas cosillas. Quiero que contrates redactores y a ver si me encuentras un enlace. Me muero por un buen enlace de prensa. Cómprate otro para ti. No posiciona. Yo diría que sí. Sí que lo hacen. ¿Que posiciona? Díselo a Posonti. Eso no funciona. ¿Sabes quién más compra enlaces? La BBC y también Taringa.net. Eso sí es eficacia. ¿Una buena hermana tarda cuánto? 230 días en posicionarse y sin enlaces. Yo soy Black Hatero. No tengo tiempo para esas cosas. Bueno, tendrás que demostrarlo. Claro que lo haré. No, señor. Sí, señor. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Inténtalo si quiera. Ya verás cuando John Muller se enteré. ¿Ah, sí? ¿Pretende chivarte acaso? ¿Pretendes escribirle en Twitter? Dejemos el tema zanjado. Ahí. Ahí está la información secreta del nuevo aduarismo. Pero no podemos entrar por ahí. No. Por ahí no. Por la puerta de imaginario. ¿Y quién será el tonto que vaya? No. No, no, no. Ni hablar. No. Esto pica una barbaridad. ¿Penques? Qué mona la deseo. ¡Ah! Comprate un enlace. ¡Bien! Marketers. Down, marquetes. Pero sólo nos importa el dinero de dos mil veces. Esto da un poco de miedo Se lo tomó el post ¡No hagas eso! ¡Espera! Ahí está El informe Verás como yo tenía razón ¡Sí! ¡No hagas eso!